Hola, queridísimos amigos. Alguien me acusó de fariseo por no implicarme en la tragedia de la guerra ni informar de los detalles siniestros escatológicos. No sirve de nada cuando no podemos ayudar, solo sirve para bajarnos la frecuencia que es lo que pretende. Lo negativo se refuerza cuando le prestamos atención y se debilita cuando nos enfocamos en lo positivo, pero la gente ignora las leyes del mentalismo. En lo único que hay que enfocarse es en el clamor mundial contra la guerra. Artículo de opinión. La pirámide más antigua. Tiene 27.000 años. Está en la isla de Java. Construida en varias capas. Montaña de la iluminación. Desafía las teorías establecidas. Intrigantes cámaras y capidades. Comparable a Gobekli Tepe en Turquía. Civilización antigua avanzada y desconocida. Rechazo mundial contra la guerra en Oriente Medio. Comenzamos. Entre 25.000 y 14.000 años antes de Cristo sería el origen de la pirámide más antigua de la tierra llamada Gunung Padang, ubicada en la isla de Java, lo que desafía las teorías establecidas sobre las habilidades de las antiguas civilizaciones. Aunque se han descubierto nuevos detalles de esta estructura megalítica, ya se conocía esta antigüedad, pero se silenció el tema convenientemente porque ponía patas arriba toda la historia oficial de la humanidad. Un equipo multidisciplinario de investigadores indonesios reveló detalles acerca de una edificación piramidal gigante escondida debajo de una ladera del monte Padang en Java Occidental, que pudiera ser una de las estructuras megalíticas más antiguas jamás construidas por la humanidad y potencialmente la pirámide más antigua del mundo, lo que implica la existencia de una civilización antigua avanzada y desconocida. La excepcional ladera es sagrada para los lugareños, quienes llaman a este tipo de estructura Punden Berundak, que significa pirámide escalonada por las terrazas que conducen a su cima. La pirámide prehistórica de varias capas de Gunung Padang, o Montaña de la Iluminación, en el idioma local, alberga una compleja construcción subterránea con intrigantes cámaras y cavidades, según señalan en un artículo recientemente publicado en Arqueological Prospection. Descripción. Ubicado a 885 metros sobre el nivel del mar, el sitio cubre una colina, un volcán extinto, en una serie de cinco terrazas bordeadas por muros de contención de piedra a las que se accede por 370 escalones sucesivos de Andesita, que se elevan unos 95 metros. Está cubierto por enormes columnas de piedra hexagonales de origen volcánico. Gunung Padang consta de una serie de cinco terrazas artificiales, una rectangular y cuatro trapezoidales, que se encuentran de una a cinco en elevaciones sucesivamente más altas. Estas terrazas también se vuelven sucesivamente más pequeñas con la elevación, siendo la primera terraza la más baja y la más grande, y la quinta terraza la más alta y la más pequeña. Varias capas. La tratación por Cabono XIV, realizada en el reciente estudio, respaldó la larga historia de la construcción, hecha de múltiples capas elevadas una sobre la otra, durante periodos sucesivos y espaciados, con pausas de diferente duración. La construcción más antigua, la unidad 4, se originó probablemente como una colina de lava natural de un volcán extinto antes de ser esculpida, y luego fue recubierta arquitectónicamente durante la última era glacial. Posteriormente, Gunung Padang fue abandonada durante miles de años, lo que provocó una importante erosión. Alrededor del 7900 al 6100 a.C., la unidad 3 fue enterrada deliberadamente con capas sustanciales de tierra. Los investigadores determinaron que aproximadamente un milenio después, entre los años 6000 y 5500 a.C., se construyó la unidad 2. Por último, la unidad 1, con sus terrazas superficiales de piedra, fue construida sobre la unidad 2 más recientemente, entre el 2000 y el 1100 a.C. Cuando los investigadores rastrearon el interior de la ladera utilizando ondas sísmicas, encontraron evidencia de cavidades y cámaras ocultas, algunas de hasta 15 metros de largo y con techos de 10 metros de alto. La antigüedad de Gunung Padang se comprende mejor al compararla con Gobekli Tepe, un santuario construido por un enorme conjunto de piedras en la actual Turquía, que hasta ahora ha sido considerado el más antiguo megalito hecho por humanos y data de hace 11.000 años. Intriga. Los autores del estudio plantean que estos hallazgos desafían la creencia convencional de que la civilización humana y el desarrollo de técnicas de construcción avanzadas surgieron sólo durante el periodo cálido del Holoceno, temprano o principios del Neolítico, con el advenimiento de la agricultura hace aproximadamente 11.000 años. La evidencia recabada en Gunung Padang sugiere que había prácticas avanzadas de construcción ya presentes, cuando quizás no se había concebido aún la agricultura. Los constructores de las unidades 3 y 2 debieron poseer notables capacidades de albañilería que no se corresponden con las culturas tradicionales de cazadores-recolectores. El enterramiento de estas estructuras hace unos 9.000 años añade más intriga, pues respondería a razones que no se comprenden del todo. Los científicos son del criterio de que se necesitan más excavaciones para determinar quiénes fueron esos pueblos peristóricos y por qué construyeron las cosas que hicieron. Hasta aquí el tema. No a la guerra. La ONU condena los ataques contra ambulancias. Rechazo mundial contra el envolvardeo de hospitales, escuelas, refugiados civiles. El castigo a la población civil viola el convenio de Ginebra. Miles de personas se manifiestan por toda Europa para pedir el alto del fuego. En Londres, París y Berlín se reunieron muchos miles de ciudadanos para pedir el fin del conflicto. Los países árabes piden un alto del fuego incondicional desde Jordania. La Atlántida se hundió porque su magia técnica comenzó a superiar enormemente su sentido moral tal y como ocurre aquí y ahora. Esta es la forma habitual de declive, cada vez que una cultura disfruta de un rápido avance tecnológico sin un avance ético. Es una vieja historia. Economía. La gente está experimentando una economía que se encamina hacia una depresión. Están aumentando las hierbas corporativas. El transporte marítimo mundial se está colapsando. La fabricación está disminuyendo y las cifras de empleo están manipuladas. La empresa de Warren Buffett pierde a 12.800 millones a medida que caen las inversiones. Robert Kiyosaki califica de tontos y perdedores, entre comillas, a todos aquellos inversores que insistan en seguir jugando su dinero a los bonos del tesoro y a las acciones. En este contexto, muchos bancos centrales han entrado en una fiebre del oro, batiendo récords de compra en lo que va de año. El barril de petróleo podría llegar a los 115 dólares por la guerra. La economía podría enfrentar un shock energético por la guerra, según el Banco Mundial. Los antiguos comerciantes de criptomonedas dicen no gracias, incluso cuando el bitcoin responde con fuerza. El bitcoin retrocede pero se acumulan apuestas alcistas. Los comerciantes esperan 50.000 dólares. Baja la demanda mundial de oro. Aunque la gente ha comprado con entusiasmo lingotes de oro en Costco, la demanda mundial de oro cayó ligeramente en el tercer trimestre en comparación con el año pasado, pero sigue siendo sólida según el Consejo Mundial del Oro. China sufrió un susto de liquidez. Una breve escasez de efectivo sacudió a los mercados monetarios de China a principios de esta semana, lo que ilustra cómo el sistema financiero estrechamente administrado del país está bajo presión por la avalancha de ventas de deuda del gobierno. Chile navega entre Estados Unidos y China para no caer en la trampa de la lógica de la guerra fría comercial, entre comillas. Rusia estima en un billón y medio las pérdidas de la Unión Europea por las sanciones. Curioso. La gran mancha roja de Júpiter se vuelve azul en una nueva imagen del telescopio Hubble. Los cuatro miembros de los Beatles tocan juntos por primera vez en décadas en un nuevo vídeo. El videoclip de la canción Now and Then fue dirigido por Peter Jackson, ganador de tres Oscar. Aparición en Egipto mantenida oculta durante tres años. Cuando el rey Herodes dio la orden de matar a todos los niños menores de dos años, María y José llevaron al niño Jesús a Zeytoum, Egipto. Precisamente, la madre divina se apareció a más de un millón de personas que viajaron a Zeytoum. Cristianos, musulmanes, budistas, hindúes y personas de todas las religiones fueron testigos de este milagro que continuó durante tres años. Es la mayor aparición mariana de todos los tiempos, según el documental sobre Nuestra Señora de Zeytoum. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.